Especialmente para ti, Leonardo. La mochona luego busca bailador, la gente la mira y empieza a llorar. La mochona te volviste a guacalar, la mochona te volviste a guacalar. La chona se mueve y la gente le grita, la mujer que la chona, la mujer que la grita. La chona se mueve, arriba que le toque, y la vela el gol, arriba que se toque. La chona se mueve y la gente le grita, lo mejor que la chona. La chona se mueve, arriba que le toque, y la vela el gol, arriba que se toque.